¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer 40.000 Imperium. Esta colección en fascículos que salvad de la mano de Game Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000. Hoy venimos a ver el fascículo número 41, este que veis aquí que tengo en mis manos, con esta portada tan chula que yo pienso que a muchos os gustará y que en el caso de hoy no nos trae plástico, aquí nos ponemos tristes, carita triste, emoticono, pero es que nos trae dos pinturas que van a ser de mucha utilidad, ¿vale? Dos pinturas de, como siempre, la gama Citadel que van a ser realmente útil, ¿no? Para diferentes conceptos, para diferentes cosas y que, pues bueno, hace que sea un fascículo interesante además de lo que veremos en el propio contenido del fascículo que os enseñaré ahora mismo, como siempre, que vamos a hacer este cambio de plano para que podáis verlo un poquito más de cerca. Bueno, pues vamos al turrón, vamos a ver el fascículo número 51, que como ya os había anunciado en la parte previa del vídeo, ¿no? Antes de la intro, pues básicamente nos trae dos pinturas en esta, pues nos vienen estas dos pinturitas que veis aquí y que básicamente vamos a tener, pues, un gris, ¿no? Que creo que todavía no nos había llegado, que es el Downstone y que va a ser, pues, un gris estos, pues, para darle, pues eso, ¿no? Un layer, para darle, para pintar y que pienso que, bueno, está muy bien, es un color que vamos a usar, ¿eh? Que le vamos a dar uso, con lo cual, pues, interesante, ¿no? El segundo color que nos viene, vamos a agitarlo un poquito es un color que yo personalmente uso y me gusta, ¿vale? Que es este otro layer, ¿eh? Un palette witch flesh y que también es un color un poquito más claro Este, por ejemplo, para según qué tipo de iluminaciones es un color muy, disculpad, muy, muy interesante, ¿vale? Un gris y un color así más pálido no es un blanco, es otra cosa, ¿eh? No es un... es un color que sirve, por ejemplo, para iluminar maderas y otros tipos de grises, ¿no? Está muy bien, es un color muy interesante no penséis que es un blanco porque ya os digo que es otro tono que cuesta quizás incluso captar por la cámara Y ahora ya vamos al turrón Vamos a ver, pues, este fascículo número 51 que, como os decía, pues empieza, como siempre pues con esta introducción de Ayan y un índice y nos empieza a hablar del señor Scorpes que es el señor de la cosecha roja, ¿eh? Antaño nobles, necrones que se infectaron por esta maldición del destructor y ahora solo, pues, se dedican a matar a seres vivos, ¿no? A seres orgánicos y que son, pues, con esta forma, ¿no?, que es una parodia, ¿no?, retorcida modificadas solo pensadas para matar Esta miniatura que nos vino en un fascículo anterior en el fascículo número 50, ¿eh? si no recuerdo mal que venía, pues, con la corte real, necrona pues es una miniatura que es muy molona, ¿vale? y que muy probablemente, pues, vais a llevarla al campo de batalla así que leeros esto, que es interesante su registro de batalla, pues, para personalizar darle nombre, título honorífico, magnífico, epítetos de dinastía y un poquito, pues, de ambientación, ¿eh? que ya sabéis que nos vamos a repasar uno a uno como en otros fascículos y ya llegamos al plasmante este heraldo de destrucción, como nos pone aquí que también nos traía el fascículo número 50 y que es otro miniaturón, pues, del copón, ¿no? ya veis aquí, ¿eh? la imagen, pues, agentes reales, ¿no? pues, con estas miniaturas que, joder, queda realmente muy guapa unas miniaturas muy molonas y que, bueno, que merece la pena, pues, eso, ¿no? pasar por nuestros ejércitos un registro de batalla y llegamos a los criptosiervos ya veis que están yendo uno por uno aquellas miniaturas que nos vino en la corte real los criptosiervos, que son estos defensores de los criptecnólogos y que, pues, bueno, forman parte de esta corte real, ¿no? son unos autómatas que hacen, básicamente, de guardaespaldas personales, pues, estos criptecnólogos, ¿no? por eso se les llama criptosiervos son lentos, operan solos cobran vida con el criptecnólogo y el propio criptecnólogo pues, lo que hace es que les mejora, ¿no? las habilidades, ¿no? tiene estas mejoras de programa, ¿no? que se dice y, muy bien, aquí un informe del Inquisidor que nos habla de este ojo escudriñador, ¿no? de las minis los miembros guadaña este tipo de acabado de miembro y aquí esto que os comentaba, ¿no? las mejoras de programa y los protocolos de protección, ¿eh? que os he comentado antes pues, con un registro de batalla pues, como siempre, ¿eh? pues, esto que os comentaba, ¿no? de acabar de darle un poquito de sabor y ya llegamos a un poco de... de ambientación en este caso, pues, de capítulos marines y que nos habla de la guardia del cuervo estos hijos de Korax basados en el sigilo, ¿vale? y que, pues, están especializados en todo lo que tiene que ver relacionado con el sigilo, ¿no? tácticas de guerrilla sabotaje ataques, pues, muy dirigidos muy concretos para acabar con los enemigos un poquito este rollo que llevan los que jugáis aquí el team, ¿no? pues, ya sabéis, ¿no? estos fobos, ¿no? este toque, ¿no? de ir ahí, pues, a... hacer daño, ¿no? a los puntos claves, ¿no? esta filosofía comando aquí el team, ¿no? nos habla aquí también del asalto aéreo y de Kaivan Shraik el actual señor del capítulo de la guardia del cuervo que nos dice, pues, que maneja el Volter Apagón y las garras del cuervo que son, pues, este que veis este que veis aquí un poquito de ambientación pues, con este señor Kaivan Shraik el señor del capítulo en funciones y que nos va, pues, hablando, ¿no? del legado de Corvus Corax muy interesante la página siguiente Guerra en pila chatarra un relatito en el cual un comando corfe de la muerte crie que intenta sabotear una instalación orca a muchos os sonará esto, ¿no? es este rollo este esta historia, ¿no? pues, la presentación de de la segunda edición de Kill Team, ¿no? este rollo usan incluso pues, las mismas ilustraciones que tienen por ahí de la segunda pues esto, ¿no? la segunda edición de Kill Team, ¿no? de la caja de Octarius y es este rollito con lo cual ostras aquellos que que estéis jugando Kill Team también pues, os va a molar mucho, ¿eh? porque es justo lo que estamos viendo aquí, ¿no? el encuentro, ¿no? el encuentro, ¿no? de los cops de la muerte pues, contra estos estos orcomandos, ¿no? muy bien ¿cómo pintar? pues, llegamos a la parte de cómo pintar luces marines espaciales y que ya nos explican cómo usan el Dunstone y el Palette Flesh que como veis el Palette el Dunstone lo está haciendo para iluminar negros el Palette Flesh lo está usando pues, para iluminar grises blancos, ¿no? aquí incluso pues, este sello de pureza yo lo hago con otros colores pero esto ya dependiendo, ¿no? lo que busques y ya veis que queda muy bien, ¿no? está muy pensado pues, para eso para iluminar la hoja de datos datasheet hoja de características del señor Scorpe que como siempre nos explica ¿no? pues, todo, ¿no? alterador trifásico hayfásico, perdón cable para la destrucción y que luego aquí pues, nos hace un zoom en este caso, ¿no? pues, para algunas cosas acabar de ayudarnos, ¿no? para que podamos entenderlo mejor un tutorial más a fondo lo mismo con el plasmante que nos explica aquí su datasheet y aquí nos explica el relámpago viente y el helado de destrucción y los criptosiervos con su hoja de características y su zoom, ¿vale? para que podamos saber pues, cómo funcionan como protectores, ¿no? este aura que tienen, ¿no? pues, que ya veis que tienen que hacerles objeto a ellos en lugar de no pueden disparar el plasmante cosas de estas destrucción desatada ¿eh? presentación del nuevo tutorial del nuevo escenario que, pues, aquí nos acaban de detallar, ¿no? por los objetivos las facciones que van a entrar en este caso una facción del Imperium que va a estar compuesta tanto por hermanas de batallas y por adeptos mecánicos los hermanos de batalla, ¿vale? los astartes quedan fuera y muy bien oye, otro escenario más hasta aquí hemos llegado con este vídeo como siempre ya sabéis que aquellos que acabáis de aterrizar suscribíos a los de siempre a los más veteranos gracias por vernos comentar, darle a like compartir con vuestros amigos y muchas gracias por vernos y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!